de lo mejor Los amores más bonitos son como la verdolaca nomás le pones tantito y creces con la plaga y tienes otra ventaja si cultivas este amor que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó y tienes otra ventaja si cultivas este amor que cuando ya se te pasa con un calor se acabó silencio señores después de agradecer con su aplauso la canción de don Miguel Castillo va a dar comienzo la pelea de compromiso las cruces contra la hacienda de Castillo quinto contra el colorado cierren las puertas hagan sus apuestas señores silencio 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 ay madre mía estoy más nerviosa que el mismo gallo fíjense tengo la carne de gallina prueben y fuertan los gallos silencio 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 ¡Se hizo la chica, señores! ¡Ganó el colorado al pinto! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Qué mal rato he pasado! ¡Y menos mal que el que está muerto ha sido otro! ¡Ya estaba viendo que se quedaba usted con un pollo menos en el corral! Bueno, pues esto se acabó. ¿Y ahora dónde vamos? Pues donde usted me lleve, pero que sea a un sitio más tranquilito que este, que para su uso ya estuvo bueno, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Otro tranquilita? ¡Ay, no, no, no! ¡Otro no! ¡Que más humo! ¿Que de qué? ¡Que me emborracho! ¡La hartita no podemos beber tanto, hijo, porque después nos hace mucho daño! ¿Y qué es lo que usted hace, Dolores? ¿Canta o baila? Pues las dos cosas. Y los que me ven dicen que lo hago bastante bien. ¡Cante ahora! ¿Aquí? ¿Y por qué no? ¿No cante yo en Los Gallos? ¡Ay, pues tienes razón! ¿Pero quién me va a acompañar, Miguel? Ahorita arreglamos eso. ¡A ver, Rogaciano! ¡Cante pa' acá! ¡Acompáñala, señorita, una canción que va a cantar! ¡Sí, por tranquillo! ¡Usted me sigue ahí, ya está, ¿eh? ¡Vamos a retirar! ¡Tú la sigues! ¡Que sea pesada! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias, eh! ¡Vamos allá! AMOR Sujeras que yo te dé, lo que no te debo dar. El cordón de mi corpiño mi niño que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño mi niño Que no lo puedo cortar. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo ¿Y dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? Ay, cuando tú besas mi boca Yo por ti me vuelvo loca Yo por ti me vuelvo loca Y tra, la, 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 tra, la, 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 yo por ti me vuelvo loca. Ay, si no lo puedo cortar, tijera te traigo aquí, pa' que corte el corpiño, mi niño, que no lo puedo sufrir. Pa' que corte el corpiño, mi niño, que no lo puedo sufrir. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿Y dónde has estado rondando que tan guapo te pusieron? ¿Dónde has estado rondando que tan guapo te pusieron? Ay, 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 no me dejes vida mía. Ay, 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 que sin ti no se quería. que sin ti no se caería que sin ti no se caería que sin ti no se caería para agradecerle tanta fineza como tiene conmigo tenía que estar dándole la gracia siete años seguidos usted se lo merece todo dolores olen los hombres que hablan poco pero bueno y con salero bueno don miguel buenas noches buenas noches dolores adiós 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 qué te pasa niño nada me que estaba soñando con un burro que tuve yo hace mucho tiempo y que todas las mañanas me despertaba con un rebus bueno pues igualito igualito lo acabo de hoy rebusna sí por dentro de poco va a sentir también una cosa para que la ilusión sea más completa no 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 Oye, Pantoja, el gacho este tiene más dinero que el Roche. Pues si lo ahorra como las palabras, estará millonario, ¿eh? Gracias. Buenos días, señorita. Muy bien. Me ordenó el patrón que viniera a preguntarle si quiere que le traiga el desayuno o prefiere ir al comedor. No, dile que iré al comedor, que me voy a vestir dentro de un poquito. ¿No se le ofrece nada? No. Oye, ven para acá. ¿Tú de dónde eres? Yo, de Sevilla. Oye, habéis un más no, ¿eh? Sí, señorita, yo soy de Sevilla. ¿Sí? Pues va a ver si sabe una palabra que te voy a decir en calor. Estoy sonando en la piltra. ¿Sabes lo que quiere decir? No, no sé. Tú ve, ¿quién te mandó a gastar esta guasta? ¿El barrigón este que anda por ahí que salga más con la cotorra? Anda y vete antes que te dé un zapatazo. Ah, de Sevilla. Buena tierra, buen ganado, buena casa, buena comida y no trabajar. El sueño de toda mi vida. Y con un mayorado de Segovia, el delirio. ¿Qué pasa? ¿Hay chufla? ¿Chufla? ¿Chufla? Pues quién sabe si hay una. Pero si ustedes quieren voy a preguntar. No, menó. Chufla quiere decir broma. Burla. Ay, no, burla, no. Es que me recordaron mucho a mi abuelito, que siempre usaba de esas camisas. Con que te recuerdas, abuelo, ¿no? Pues como te descuide, te voy a recordar. Gracias. 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 Gracias.